Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva El ex jugador de liga de Quito, Franklin Salas también mostró su descontento sobre el tema de los grupos de extranjeros Franklin Salas mostró su malestar en una charla que tuvo con Radio Área Deportiva donde enfatizó que la AFE deberá anular tal determinación como también apoyó la decisión de negar la nacionalidad a extranjeros Por servicios relevantes, Salas declaró, estamos inconformes con lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano Los futbolistas ecuatorianos han crecido de gran manera, pero al parecer los dirigentes no Si traen extranjeros de cuarta división, por supuesto que el ecuatoriano va a valer más Además agregó, lo que buscan es que de los 8 extranjeros, 2 sean quienes les sirvan Los jugadores juveniles empiezan a estorbar, creo que es una mala decisión por parte de los directivos También mencionó, la agremiación de futbolistas ecuatorianos deberían ser muy firme y rechazar esta decisión He conversado con varios jugadores y todos están en desacuerdo porque le están colocando trabas al fútbol ecuatoriano También fue muy crítico cuando se le consultó sobre el asunto de la nacionalización de extranjeros por servicios relevantes También mencionó, está muy bien que les nieguen la nacionalidad porque es algo que se está prostituyendo Se les debería dar por un verdadero mérito, no porque solo juegan en un equipo de fútbol Por último se pronunció a favor sobre la continuidad del DT de la Trit Gustavo Alfaro Donde mencionó, el profe Alfaro debería continuar, cometió un error, le servirá para mejorar Alfaro no planificó el partido ante Senegal, debió realizar lo mismo que con Países Bajos Tenemos un gran nivel con jugadores que nos permiten soñar y eso nos deja tranquilos El equipo machaleño Orensen Sporting Club tendrá su presentación en Machala el 10 de febrero Al momento los dirigidos por Juan Carlos León han sumado a Adolfo Muñoz, Rodrigo Rivas, Facundo Cairos, Glendis Mina y Andy Burbano El club deportivo El Nacional tendrá su noche de presentación este sábado 21 de enero Donde jugará un partido amistoso a las 7 de la noche con el Deportivo Cali de Colombia Técnico universitario ha confirmado en sus redes sociales el fichaje de el lateral zurdo Luis Ayala Quien llega proveniente de Liga de Quito, Delfín Sporting Club y son oficial a través de sus redes sociales La llegada de el extremo argentino de 26 años Brian Oyola Quien llega procedente de Tristán Suárez En el último partido amistoso de Ecuador Antirap en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid El lateral ecuatoriano Bayron Castillo tuvo que salir prematuramente de la cancha Debido a una dura falta y desde aquel entonces se ha mantenido fuera de las prácticas y a la espera por su recuperación Luego de su frustrada convocatoria a la selección de Ecuador para disputar el Mundial de Qatar El jugador volvió a presentarse a los entrenamientos con su club El León de México Sin embargo, en el amistoso contra El Juárez, Castillo ni siquiera fue al banco de suplentes Por esta razón se encendieron las alarmas y el entrenador de las fieras, Nicolás Larcamón, tuvo que pronunciarse sobre el tema El DT de León confirmó la peor noticia para Bayron Castillo Sufrió complicaciones en su lesión y tendrá que pasar por el quirófano A pesar de esto, no se han entregado demasiados detalles sobre la lesión que aqueja al jugador ecuatoriano El defensa central argentino de 21 años, Facundo Rodríguez Ya tiene todo acordado para ponerse la camiseta de Liga de Quito Rodríguez de 21 años llega proveniente de Guillermo Brown de la primera nacional, segunda categoría del balompié argentino De concretarse esta transferencia sería su primera experiencia internacional Anteriormente ha militado en Godoy Cruz, donde fue su inicio como jugador También vistió la camiseta de Temperley El club Sporting Lead hizo oficial La llegada del jugador Tommy Chamba, quien llega proveniente de Orense Sporting Club Chamba firmó por cuatro temporadas con el equipo azul El cuadro eléctrico adquirió el 100% de los derechos deportivos y el 75% de los derechos económicos del jugador La llegada del jugador Franklin Guerra a Universidad Católica se cayó debido por quien el defensa central desea jugar en el astillero Guerra se lo ha comunicado al grupo empresarial que maneja sus intereses deportivos El volante uruguayo de 30 años, ex-MLS Sebastián Rodríguez Ya fue presentado en el Peñarol de Uruguay La cuenta oficial de Barcelona Sporting Club publicó un mensaje por Navidad Donde dejan claro que los toreros están lejos de retirarse del mercado de pase por el momento La publicación de Barcelona dedicada a sus hinchas anticipa novedades positivas Feliz Navidad Barcelonista Grandes noticias llegarán con mucha paz y prosperidad para sus hogares Bueno amigos, eso es todo por hoy Si quieres estar al tanto de toda la organización deportiva, suscríbete a la cancha Chau